Ay no, me va a dar algo a mi Nada más de verlos me va a dar algo Miren, o sea, chequen lo alto que está esto Ay caray papá Nuevo día, ahora sí ya Nos despedimos del hotel Venimos a dejar las maletas Y ahora vamos de regreso porque todavía podemos hacer uso de las instalaciones Y aunque hagan el check out, el día que hagan el check out Pueden planear quedarse todavía hasta las 10, 11 de la noche que cierran los videojuegos Lo que te dure el tiempo Lo que te dure el tiempo, sí Entonces te dura todo el día hasta que cierran Y pues ya se van y se caen a otro lugar O si quieren regresar en la tarde pueden hacerlo Entonces nos vamos a ir un ratito a los videojuegos y ya Y acá van estos muchachones porque está largo el camino hasta allá Y está el sol súper fuerte La verdad es que este hotel me encantó Se ha vuelto de mis favoritos porque pues tiene albercas, toboganes, todo Y está en sombrita Todo está techado Tiene su área al aire libre Pero pues la verdad es que yo preferiría estar adentro Los restaurantes están, bueno El de la comida mexicana, el de cinco niños está muy bueno Y la pizza también que venden en el área de la Cerro Cali está muy buena Estamos buscando un buffet Creemos que es este de ahí al lado de cinco niños Vamos a ver Porque Dylan trae mucha hambre Dylan tiene hambre Dylan con calco varias de la carilla Ah, sí, miren, es acá Es este el restaurante Ok, ya estamos en el restaurante Acá es el área de postres Hay panecitos Y acá hay huevito, carne, trocino Oh, yo tengo hambre mi bebé Vamos a ver dónde está la comida Dylan Mira, ven acá Ah, mira Dylan, acá hay waffles ¿Quieres waffles? ¿Quieres waffles? ¿Pan francés? Sí ¿Quiero waffles? ¿Waffles o pan francés? ¿O hot cake? Ok, bueno Ya voy a desayuno Ok Waffles Acá están las cosas que le puedes echar ¿Pero crevita o algo? ¿Nutella? ¿Miel? ¿Nutella? Mira, no tienes Nutella Ahí está lo de Dylan Crema de cacahuasca Sí, también tiene chocolate Bien, aquí hay waffles Pan francés Pancakes Hay diferentes tipos de pancakes Acá es como carne de cerdo Imagino que todo es de cerdo Huevos Ah, esto está bueno Acá hay tostadas Y para hacerte la tostada Imagino que estos serán frijoles para la tostada Acá está la fruta Aquí la zona de yogurt La granola Más fruta Y acá ya está el huevo Aquí hay ¿Qué es eso? ¿Puré de papa? Algo con queso Pero no sé qué es Estas son papas Elote Este me imagino que serán como hamburguesitas Y acá te hacen como huevo al gusto Este lado está ¿Cómo se llama esto? Tocino Más hamburguesitas Mi mamá está acá siguiendo a Karim ¿Huevito con chorizo o qué? Creo que sí Sí, chorizo dice Se ve bueno Se ve bueno Ahí va a ser Bueno chicos, ya estamos sentados Ahí está Karim comiendo Dilan también Es ya muy bueno el buffet Tiene un chorro de variedad Tiene un chorro de cosas Agarramos huevito con un poquito de todo Yo quiero ahorita unos huevos que se llaman huevos benedictos Se veían buenos Estamos en el área de niños Vamos a hacer unas manualidades Podemos pintar fundas, bolsitas, playeras Nada más que no hay playeras de la talla de Karim De la talla de Dilan, perdón Hay almohadas Almohadas Cuadritos para decorar Las bolsas También por acá hay yesos Alcancías Cuadritos Miren estos son los yesos Y a mí me gustaron estos imanes Esta pelotita también es un imán Miren Como acá A mí me gustó este A papá le gustó este de acá ¿A ustedes cuál les gusta? ¿Este o este? Díganlo en comentarios Por acá se va a sentar Dilan a pintar La bolsita para que él guarde sus juguetes Dilan ya empezó a pintar Miren él escogió esta bolsita Y aquí le traen una canastita con colores ¿Tú qué escogiste Karim? Yo escogí una almohada Karim escogió una almohada Es esta Miren así va Dilan Ya pintó más o menos ahí el león Está con el elefante Con Karim hemos batallado porque no hay color gris chicos Entonces tuvimos que usar un negro Es que me parece como color gris Sí ¿Verdad? Es que lo voy pintando porque es de color gris Vas muy bien Dilan Unos momentos después Chicos ya casi termina Dilan hizo un elefante arco iris Y ya está casi terminada su bolsa Mamá le está ayudando a Karim Nada más que batallamos con los plumones Porque la verdad es que están feitos No pintan mucho Así es que no les recomendamos mucho hacer aquí estas cosas Tráiganse sus plumones Tráiganse plumones porque los de aquí no jalan Y creo que hasta te cobran extra por pintar con los plumones de aquí Algo así ¿A poco sí? Creo Yo casi Bueno ahí va Ya medito acabamos Chicos Mamá acaba de sacar Las monedas que siempre lleva de Las doraditas Mi favorita es esta Y la del elefante El elefante está tan chida también ¿Y las otras qué son? ¿Unas jirafas? Jirafa y unos tigres Ahí está chicos Oigan y los termos Corren Ah se quedaron allá Miren chicos Ya están a nada de ganarse este mono Fíjense cómo está ahí Ya no le falta nada, nada, nada Miren chicos Mamá va a intentar A ver si llega a caerse la cosa esta Vamos a ver Le tienes que dejar aplanado Ah tienes que dejarle aplanado A mi pensé que era de suerte No le puse 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 Ya se ganaron el Yoshi Chicos Miren allá lo lleva Wow Que padre Se lo merecía porque ya tenían muchos intentos Y aquí estamos jugando No le puse No le puse Karim se va a subir Chicos Solito allá Y papá yo no nos subí a este Pero tenemos que hacer otra fila diferente ¿Dónde está Karim? No lo veo ¿Dónde está Karim? No lo veo Ahí va, ahí va, ahí va, ahí va Ahí va, ahí va, ahí va Ahí va Karim Ahí va Karim Ahí va, ahí está Ahí va Locó Te no da cuenta chicos, allá va Karim Ahora lo tomo el primer. Tienen el último, pero no lo tomo. ¡Ay, no se ve! ¡Ay, no da vuelta! Ahí va, miren, ahí va, ahí va. ¡Ese es bonito! Chicos, mamá y papá se van a subir en las ruedas. Así que vamos a ver. ¡Alevar! Y chicos, se llaman mamá y papá. Seguimos diciendo adiós. Y nos despedimos. Como les dije, por esa parte la veo arriba. Aquí hay otra montaña rusa. Aquí hay otra montaña rusa. Y por el peso de la persona va a ir rodando más. En cualquiera. ¡Ah! Pero que ya menos se va a acabar. Sí, ya se acabó. Estaba bien chido. Ese queda de vuelta es como hamster. ¿Está bien padre? Sí, estaba de cabeza varias veces. Ajá. Ahora vamos a otro. A ver qué hacemos. Para terminarnos. ¿Cuánto le queda? Karim, ya queda poquito, ¿no? Tenemos poquitos créditos. Así que nos lo vamos a acabar. Chicos, ahí está. Este de Bob Esponja. Y aplastas Cangre Burger. Son espátulas lo que trae, ¿verdad, Karim? Sí, sí, sí. Se están poniendo el equipo y ahora me toca a mí con Dylan. Cuidado a Dylan. Dylan, tú ya eres experto, ¿verdad? Ya te subiste aquí. ¿Ya sabes cómo moverlo? Allá está papá. Se está subiendo apenas. Está esperando a Karim. Según él, se va a subir hasta el tercer piso. Quiero ver que sea cierto. Aquí viene el extremo de Dylan. Vamos, Dylan, tú puedes. Vamos, tú puedes, Dylan, tú puedes. ¿Por dónde te vas a ir? ¿Por qué camino vas a agarrar? ¿Vas a pasar por el puente del peligro o por el puente del terror? ¡Oh, su fecha! ¡Sien valiente, Dylan! Ah, miren, ya se subió papá y Karim. Allá van. Allá van. Según él, muy valiente, se va a subir hasta el siguiente piso. Yo la verdad no pude porque se siente bien feo. Le tiemblan las piernas. Eso primerito que hice, no, yo me estaba muriendo de miedo. Esto, mi amor, sí fue en el prasito. Bien, lo lograste. ¿Por cuál vas a pasar? Allá va papá. Ay, creo que va muy tranquilo, eh. Ay, ay, ay. Creo que allá va Karim. Miren, por aquel lado. No, yo sí sentí bien feo, chicos, la verdad. Me temblan las piernas. Me temblan las piernitas. Miren este niño. Ni miedo tiene. Ni miedo tiene, Dylan. Dale, jálalo. Eso. ¿Por dónde te vas ahí, Dylan? A ver, ahí voy para allá. Acá está papá arriba. Miren, Dylan creo que ni siquiera me necesita, eh, chicos. Es súper valiente. Estoy más preocupada por papá. ¿Qué tal? ¿No te tiemblan las piernas? Ahí. No, yo sí estaba bien miedosa. ¡Dylan! Va a ir a la tirolesa. A ver. ¿La pachurras? A ver, ahí pásalo. Ahora sí. Muy bien. Ahí va, Dylan. Se va a aventar de la tirolesa. Miren, allá está Karim. También anda solillo, ¿sí? Se van a aventar los dos de la tirolesa. Camínal, camínal. Vamos, Dylan. Eso, Dylan. Como si nada. Te ayudo. Ahí está, ya pisas. Voy a ver a tu papá que se va a aventar de la tirolesa. Allá va, papá. Oh, qué valiente. El papá me sorprende. Y vi la naca abajo. Sigue turno de Karim en la tirolesa. Ahí va Karim. Karim se avienta corriendo. Se la baña. No tiene miedo. Miren, miren, miren. Alá, qué pro. Papá va al siguiente no iré, chicos. No lo puedo creer. No lo puedo creer. No sé yo qué le pasa. Allá está, miren. Me da la viva. No manches. Tampale, con cuidado, mi amor. ¿Quieres ir al baño? Oye, Dylan quiere ir al baño. Algunos centímetros más tarde. Chicos, llevé a Dylan al baño. Y miren, te voy regresando y papá está arriba en la tirolesa. ¿Te quieres volver a subir? Ahí voy. No sé cómo. ¿De dónde agarró valor por la semilla ya? Está loco. Javi le baila. Ahí va. Ahí va. ¡Hala! Sí está bien alto. A lo mejor aquí en la cámara no se alcanza a ver, pero sí está bien alto. Y ahora sigue el turno de Karim. Ay, no. Me va a dar algo. Ahí está Karim. Ahí va. ¡Ay, mamá! ¡Miren el cuerpo loco! Estás usando la hora muy valiente. Ya llegó. Miren dónde está la sopa. Está loco, me dice, tómame foto. ¿Ya viste dónde era papá, Dylan? Dylan no está enojado. Karim, ¿de dónde sacaron valor estos muchachos? Ay, no, me va a dar algo. Nada más de verlos me va a dar algo. Miren, o sea, chequen lo alto que está esto. ¡Foto, espérame! Ya les tomé la foto. Ahí va. ¡Qué rico! O sea, qué rayos con su vida. ¡Ay, caray, papá! ¡No, bache, qué miedo! ¡Te la vayaste, no, bache! ¡Ay, no, me va a dar mi infarto! ¡No, bache! ¿Y dónde está Karim? Karim se fue por el otro lado, que no lo había visto. Está loco. Y di, Karim está allá, amigos. Está atorado allá. ¡Ahora! ¡Lo lograste! ¡Qué bolsa! ¡Qué bolsa! ¡Ah, los dejé adentro, mi amor! ¡Ahorita voy por ellos! ¡Ahí va! ¡Ay, como Superman! ¡Turno de Karim! Y Karim se avienta corriendo, ¿eh? Está loco. ¡Miren, miren, miren! Se avienta corriendo. ¡Ahí va! ¡Ya perdí el miedo! ¡Miren! Este no lo habíamos grabado. Ahí está Karim. Van en unos tipo aviones. Creo que es... Esta mamá... ¡Dylan! ¡Saluda! ¡Van a despegar! ¿Sí? ¡Sí! ¡Sí! ¡Da van! ¡Ay! ya se estacionaron como estuvo Cali? esta chido? estuvo un poco rápido de rápido? esta chido? tiene una cucuita bien chida verdad Tarifa? listo! volteen aca esta chido? todavía ni empieza ni mamá ya se mario por andarle dando vueltas no manches mamá y Karim y Dylan son los que mas vueltas dan mamá ya no puede mira va a vomitar ya trae cara de que no puede mas quiero ver como se va a bajar mamá ya paren a ver parate oh quiere vomitar ya bien ya ya